¿Qué es la diversidad del consumo de cultivos? Hace algunos años un trabajo demostró que la diversidad del consumo de cultivos se había incrementado a escala global durante los últimos 50 años. Esto implica que en conjunto, o en promedio, comemos más diversos que nuestros bisabuelos, quienes probablemente nunca comieron una palta, un mango o quinoa. Este aumento en la diversidad del consumo podría estar acompañado por un aumento en la diversidad de la producción, es decir, comemos más diverso porque producimos localmente más diverso, o por el contrario, deberse a un aumento en la diversidad de las importaciones, es decir, comemos más diverso porque importamos más productos producidos en otros países. En este contexto, utilizando una base de datos de las Naciones Unidas de acceso libre, que reporta información agroalimentaria a nivel de país, evaluamos la importancia de estos dos mecanismos. Encontramos que la producción no se diversificó durante los últimos 50 años a escala global, es decir, no producimos más diverso. Algunos países como Chile o Perú diversificaron su producción, mientras que otros como Estados Unidos, Argentina o Brasil, se especializaron en unos pocos productos. Por el contrario, encontramos que la diversidad de la importación creció fuertemente. Entonces, el primer mensaje que quiero dejarles hoy es que los barcos, más que el campo, diversifican nuestras mesas. Ahora bien, el comercio internacional tiene aparejado una serie de consecuencias negativas, como por ejemplo la pérdida de la soberanía alimentaria o las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Entonces, potencialmente, una forma de abastecer nuestras dietas más diversas sería diversificar la producción local de alimentos. Este mapa lo que muestra, es a escala global, cómo se distribuye la diversidad de cultivos producidos. En colores más celestes y azules encontramos regiones en las cuales la diversidad de cultivos producidos es relativamente baja. Paradójicamente, Estados Unidos, Argentina y Australia, que son países que son climáticamente y ambientalmente muy hidrogenios, tienen una diversidad de la producción muy baja. Por lo cual, potencialmente existiría la posibilidad de diversificar la producción. En este contexto, el segundo mensaje que quiero dejarles hoy es que diversificar localmente la agricultura probablemente sea la forma más sustentable de abastecer dietas más variadas. Muchas gracias.